Tras haberse ampliado el plazo en 24 horas, pasadas las 13 horas de este martes, se efectuó la audiencia de formalización de José Quispe Uribe. El domingo, en la avenida Costanera, 22 de Mayo, protagonizó un volcamiento que le costó la vida a su hijastra de 15 años. Hoy día se formalizó la investigación y precisamente pudimos advertir en la audiencia los antecedentes nuevos que teníamos y que confirmaron la hipótesis de este manejo en estado de ebriedad de una persona que lo hacía sin licencia a conducir a una alta velocidad según lo que dijo el informe de la CIA y que, como digo, el video que también se exhibió puede advertirse esta situación de la alta velocidad que llevaba esta persona. Si bien se había solicitado la medida cautelar de prisión preventiva, se le impuso arresto domiciliario total, arraigo regional y la prohibición de conducir vehículo motorizado. Lo que se hizo fue formalizar como Fiscalía por el delito de conducción de estado de ebriedad con el resultado de muerte para una de las víctimas, lesiones menos graves para otras tres y lesiones leves para una persona adulta que era la madre de estos adolescentes. ¿Cuál es la pena que se arriesga en este caso? Mira, va a depender mucho de lo que termine en definitiva el juicio oral y la situación de si se considera o no el hecho de que esta persona no había obtenido licencia a conducir. Es un asunto de interpretación, pero la pena que arriesga puede llegar hasta 10 años de cárcel. El Ministerio Público fija un plazo de investigación de 90 días.